Más de 20.000 personas concurrieron esta tarde hasta el Estadio Regional de Antofagasta. Colo Colo venía de ganar el título el año anterior con Arturo Salá, el 80. Servir la falta y Julio Acuña, como adivinando el suave tiro de Vera, en una notable contención, manda la pelota al córner. La pelota cruza frente al pórtico sin que Rojas logre reaccionar y por la derecha, ganándole a Ormazábal, aparece el goleador Iván Zamorano para anotar el gol de la apertura, cuando Cobresal jugaba mejor. Iván levanta la primera copa de su vida y se consagra goleador del torneo. Caímon cuenta un equipo superior, sobre todo en el segundo tiempo. Cobresal favor a ponerse ventaja tempranamente en ese segundo tiempo.